Este fin de semana se jugó la sexta jornada en donde los caciques del Dirianjen se enfrentaron al Juventus en el torneo de fútbol de Primera División Clausura. Los caciques quienes llegaron como líderes de la tabla a este partido iniciaron un juego bien friccionado, pero que el Dirianjen con más claridad logró mantener el balón. Pero fue en la segunda parte que el argentino Rodrigo Martela en el minuto 47 definía de forma contundente al fondo de las redes, gracias al centro de Juan Carlos Narváez que aprovechó Martela por un error de la defensa para poner al Dirianjen 1-0. Luego a tres minutos del final, el árbitro decretó penal de Omar Hernández sobre Rodrigo Martela, para que el argentino desde los 11 metros sentenciara el encuentro con su segundo gol del partido, quedando como nuevo líder goleador con cinco tantos. El Dirianjen se afianzó en la cima de Clausura al derrotar 2-0 al Juventus y sumar 16 puntos en la tabla, mientras que los capitalinos quedaron en la sexta posición con cuatro unidades. Después de todo el trabajo que estamos haciendo que se vea reflejado en los resultados, la verdad que es muy duro porque los equipos son muy complicados, los partidos son difíciles, todos los equipos están trabajando bien, pero bueno, por suerte estamos teniendo la fortuna de jugar bien y sacar adelante los resultados que necesitamos. Se buscó desde el primer tiempo, yo creo que tuvimos mucha más contundencia en el segundo, también hay que darle mérito al Juventus que ha venido a hacer un gran trabajo, un equipo muy difícil, un equipo que maneja muy bien la pelota, un equipo que se ha parado siempre bien con todos los grandes, y nosotros sabíamos que no era un partido fácil para nosotros. Pienso que era un partido cerrado, pues un partido que estaba a primer tiempo 0-0, según tiempo un descuido, verdad, y un mal fallo también del árbitro ahí, porque el muchacho que metió el gol pues retuvo la pelota con la mano y el árbitro no se fijó. En otros encuentros, el Manau FC goleó 6-1 al Chinan de GFC, y el Silote Pell empató 1-1 ante el Deportivo Ocotal.